Después del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de terminar con el subsidio de la gasolina, varios diputados y senadores, principalmente de la oposición, están a favor de implementar un plan de austeridad con el fin de reducir hasta un 50% los gastos de servicios personales del Congreso de la Unión. Así lo mencionó el senador urbanista de Port Puebla, Javier Lozano. Ante esta situación, estamos mi bancada y yo pensamos reducir en algo gastos propios del Congreso. ¿Qué tipo de reducciones, señor senador? Pues, por ejemplo, hacer reducciones en vales para combustibles, seguros de gastos médicos, apoyo para viajes. Hay varios aspectos en los que se pueden hacer ahorros significativos. Algunos legisladores izquierdosos y la sociedad proponen una reducción del 50% en sueldos de ustedes. No, no, porque yo vivo de esto. Esa demagogia de decir, con mucho gusto doy la mitad de mi salario y luego a robar o qué. Pero podría trabajar en otra cosa. ¡Olvídelo, señorita! Es verdad que tengo estudios universitarios, pero nunca he ejercido. Imagínese, buscar una chamba a mi edad no sé hacer nada más que levantar el dedo. Y además, siempre hay que estar dentro del presupuesto. No, 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 olvídelo. Mi zona de confort no se toca. Para la net, información social multimédia, les informó, Vicky, los amo.